Dios les bendiga que esta canción va para toda la gente que siente mal, que ha estado en problemas y que hay una solución que es Cristo. Yo sé que estás muy triste, yo sé que estás llorando, yo sé que las angustias no te dejan vivir. Que quisieras morirte y que no sabes cuándo va a terminar la pena, que ahora vivo en ti. Yo sé que estás muy triste, yo sé que estás llorando, yo sé que las angustias no te dejan vivir. Que quisieras morirte y que no sabes cuándo va a terminar la pena, que ahora vivo en ti. Pero hay un Dios de amor que sabe tu sufrir, que llora cuando tú te sientes infeliz. El que le da un amor que sabe tu sufrir, que no sabes cuándo va a terminar la pena, que ahora vivo en ti. El que le da un amor que sabe tu sufrir, que no sabes cuándo va a terminar la pena, que ahora vivo en ti. El que le da un amor que sabe tu sufrir, que no sabes cuándo va a terminar la pena, que ahora vivo en ti. El que le da un amor que sabe tu sufrir, que no sabes cuándo va a terminar la pena. El que le da un amor que sabe tu sufrir, que no sabes cuándo va a terminar la pena. El que le da un amor que sabe tu sufrir, que no sabes cuándo va a terminar la pena. El que le da un amor que sabe tu sufrir, que no sabes cuándo va a terminar la pena. El que le da un amor que sabe tu sufrir, que no sabes cuándo va a terminar la pena. El que le da un amor que sabe tu sufrir, que no sabes cuándo va a terminar la pena. El que le da un amor que sabe tu sufrir, que no sabes cuándo va a terminar la pena.